Música Vivele como aves pijas Candeses John Fanna quizá Se nos empara a avisa Masa se grata es en misa Vivele como aves pijas E no se mete y caos Que el que se grata la panza Que viene en ti de tu abuganza Vivele como aves pijas Como se que mañana podo ir Que no veis de noche Viderán Más Cande que propio te escapa Vivele como el saiót Cande se trinca van got Hay vincera va a ser de salta Y pie y te fatuta na palta Vivele como aves pijas Vivele como aves pijas Que salta sobre el Fin que se tiráis cartel Cande que dulce sesenta Te da el que te pesa Te da el que te pesa en la venta Y vive a boya de core Hasta hacerme le propio dapore Más permite verdir la mal Aquel que va a hacer cantar Vivele como en la naia En can que morse no vaya En foc que cande se empieza En foc que cande se empieza Se comenta lo sol que nascita Vivele como el dique safán E de ibiaz se nos llega curan Cande que hay de noye boya De toca viviando el carbón E cande que hay de noye pibón E toca viviando el carbón E toca viviando el carbón